¿En qué están gente? Youtube nuevamente Luke reportándose para hablar del universo Sé que es un momento difícil, que es difícil cambiar de página, dejar de pensar o sacarse el chip selección Y empezar a mirar más adelante, pero la vida sigue y la U ya empieza a hacer algunos movimientos Ya empieza a pensar en la fase 2 Bueno, es cierto que la fase 1 todavía no termina, todavía faltan dos encuentros para nosotros Hay que decir que nosotros no jugamos esta fecha que viene, sino que jugamos la siguiente ya que nos toca descansar Y bueno, luego de esta fecha nos toca con Sport Huancayo en Huancayo Y luego nos toca recibir a UTC en el Monumental Partido que ya se está programando, ya he visto las fechas, se ha visto el tema del calendario Bueno, en fin, la cuestión acá es que la U ya empieza a mover algunas cosas de cara a la fase 2 Fundamentalmente al plantel, porque el mercado de pases de mitad de temporada ya comenzó el lunes Este lunes que pasó, inició el mercado de pases Y bueno, tenemos hasta julio creo, más o menos, para ver qué nombres se podrían sumar al plantel de la U Y justamente sobre esto quiero comenzar hablando, ya que se han dado los primeros movimientos Y es que el día ayer, el periodista Gustavo Peralta puso una foto de Rafael Guarderas Con el plantel de Alianza Atlético de Suyana Esto quiere decir que Rafael Guarderas ya pertenece a Alianza Atlético En pocas palabras, uno puede decir que dejó de pertenecer a Universitario de Deportes Entre comillas, ¿no? Porque sí, ha sido un préstamo, todavía tiene algún vínculo con la U Pero él termina su contrato con Universitario de Deportes al final de temporada Esto que quiere decir que una vez que termine el campeonato con Alianza Atlético de Suyana Pasará a ser jugador libre y no tendría ningún vínculo con Universitario de Deportes Ahora, voy a repetir lo que dije hace unos días cuando se estaba especulando su posible salida de la U Y es que acá se asume un error Guarderas jamás debió renovar por Universitario de Deportes Yo sé que puede sonar muy duro Pero ni siquiera de suplente nos sumaba Ya con el tiempo, no solamente el hincha, no solamente la prensa Sino también se sumó los técnicos Ya los técnicos no lo usaban Y pasó a ser un error Porque Guarderas jamás, repito, debió renovar por Universitario de Deportes Pero no este año, el año anterior también Guarderas nunca demostró tener nivel U Porque existen hoy en día muy pocas personas que crean que Guarderas merece estar en la U Hasta hace poco leí algunas Que se basaban más que todo en sus características Porque Guarderas se supone que es un jugador más de trato de balón Más de tocar, con mejor pie Se supone, entre comillas Pero la gente se olvida que unas cosas son las características Y otra cosa es el nivel No tenía nivel U Tú puedes ser rápido, puedes ser veloz Puedes tener esa característica de ser un jugador que pica el espacio por tu velocidad Pero si tú no tienes nivel para jugar en el fútbol profesional Solamente vas a destacar en tu zona de confort Y eso aumentale el nivel de jugar en un equipo grande Obviamente Guarderas puede hacerla en otro club tranquilamente Yo creo que a lo mejor, no sé Por lo que he estado viendo un equipo más abajo O quizás incluso, por qué no, un equipo que la mentalidad es subir a primera Guarderas podría ayudar Pero el agua es otro nivel Y totalmente se lo devoró Un error ahí de Jan Ferrari Lo he dicho principalmente de él Porque por más que Gregorio Pérez lo haya querido Ferrari fue el que le dio la razón Y todos sabíamos el error que era renovarle a Guarderas Pero en fin, ya está Guarderas ya es parte del pasado No creo que se le renueve ya Espero, sería bastante loco De todas maneras hay que quedarnos con algunos momentos buenos Como el partido con Independiente del Valle La Copa Libertadores Esta donde Guarderas metió su mejor partido Que yo le he visto en el fútbol peruano al menos Con la camiseta de la U Sobre todo, bueno, ese partido con Independiente del Valle Por ahí algunos otros partidos Que tuvo un periodo pequeñito Donde mostró un gran nivel Ese partido puntualmente Su mejor partido fue ese día Y bueno, es un bonito recuerdo De todas maneras eso Pero esto es el inicio para mí Ya que Alianza Atlético y Suyana El mismo club da Se estuvo comentando que estuvo interesado En uno de los Villamarín Entonces, por ahí se ha estado tratando de ver Algunos préstamos Yo creo que se van a seguir dando préstamos Para liberar masa salarial Ya que en la conferencia de prensa Donde Manuel Barreto Fue oficializado como director deportivo Dejaron entrever que se iba a dar más préstamos Hablaron en plural Creo que no se referían solamente a dos Así que quizás se puedan ir unos tres jugadores Contando a Guarderas O más Capaz, quién sabe La mini purga que estábamos hablando en el canal Ya empieza a verse poco a poco Tampoco es que van a salir de porrazo Pero creo que en estos días O en estas semanas Van a empezar a haber movimientos Que empiecen a liberar masa salarial Para poder traer fichajes Y reforzarnos de buena manera O al menos mejorar el plantel Ya que necesitamos en algunos puestos Algunas mejoras El tema del extranjero El tema del Santa Fe de Colombia Creo que al final No ha sido tan contundente O al menos no hay ninguna información Pero apenas conozca alguna información De una salida De un préstamo De posibilidades Rumores Que a mí me convenzan Sobre todo eso Bueno lo traeré al canal Así que suscríbete Déjale un like al video Para llegar a más hinchas cremas Y activa la campanita Para que sepas Cuando subo un video Y cuando hago un directo También Que este martes No hemos hecho el directo Pero el siguiente martes Vamos a volver a los directos Volvemos al ritmo del canal De siempre No solamente esto Sino que quizás en estos días O la próxima semana Estaré anunciando el tema De la plataforma morada Para hacer transmisiones Ahí En la descripción del video Está el link A la plataforma morada Si quieres formar parte De esas transmisiones Opinar Comentar Vas abajo en la descripción del video Y me sigues en la plataforma morada Pero bueno Ahora No es el único tema Porque también quería comentar otra cosa Y es que hace unos días La U jugó Un amistoso Contra el Sport Boys Dos amistosos En general Saben que el tiempo Es muy relativo En los amistosos Y bueno En realidad Se puede tomar Uno entero Si lo tomamos Como un partido entero Sería de 3 a 1 A favor de la U Pero la noticia acá Para mí Es que Ese día Jugó Hernán Novik Tuvo minutos Ya incluso hay fotos En el amistoso este Con el Sport Boys Y bueno Poco a poco Esperemos que se vaya recuperando Porque sabemos Que lo necesitamos Necesitamos que Vuelva en un buen nivel Necesitamos que Aparezca ya en la fase 2 Esperemos que El tema de las lesiones Le dejen de perseguir Es muy necesario Este jugador Ya lo he dicho Es muy necesario Para la U Hoy en día Y al menos Tenemos esta buena noticia De su recuperación Pero no solamente esto Porque siempre ha estado En recuperación Cae, viene, cae, viene Y además de esto Es que Como no jugamos Esta fecha Bueno Novik tendrá Un poco más Para partir De buena manera Capaz por ahí Exista otro amistoso Ya lo estaremos viendo Seguramente También el tema De la reserva Vamos a estar atentos A eso Prácticamente Si Novik vuelve En la fase 2 Para mí sería Un fichaje más O sea No jugaban a fase 1 Casi Sobre todo Que regrese En un buen nivel Que vaya encontrando Su ritmo Que sería Lo más complicado Pero vamos a ver Cómo le va al uruguayo Y en general El plantel Cerrando este tema De Novik También quería comentar Un tema Que he estado leyendo En algunos de ustedes Y es el tema De Alex Valera Ojo con esto Porque Alex Valera Como sabemos Venía en un buen momento Pero La vez pasada Cuando también estuvo En un momento Interesante Hay que decirlo No tan bueno Como este Fue a la selección Pasó esto Que falló un gol Recuerdo Creo que fue Contra Brasil Y Valera se hundió Y nosotros sabemos Bueno Los hinchas de la U Los seguidores Del cuadro crema Sabemos que Valera Mentalmente a veces Se hunde muy fácil O sea No es un jugador Para mí A lo mejor estoy equivocado Y estoy hablando De tonterías Pero para mí No es un jugador Que sea mentalmente fuerte Porque ya lo hemos visto Las ansias le ganan Cuando falló Contra Cristal El año pasado Ese periodo Como le costó Entonces ese golpe De la selección Influyó En su desempeño Porque no pudo salir De ese momento Y encima llegó Un mal momento En la U No metía goles Se sumó todo Muchos hinchas Lo querían fuera Fue su peor momento De Valera Desde que llegó A Universitario Deportes Creo Entonces ahora Ha pasado algo similar Pero más potente todavía Porque Valera Viene de fallir un penal Con la selección peruana Un penal bastante Determinante Importante Seguramente El afectado Es obvio Es un ser humano Está afectado Debe de estar hundido Debe de estar golpeado aún Entonces Muchos se están preguntando O están pensando Que esto se podría Trasladar otra vez Al equipo A la U Yo les doy la razón Creo que Podría ser No sé si La vez pasada O lo sucedido La experiencia Anterior a este gol Ya en la selección Le haya servido Para que esto No lo golpee Con tal magnitud Ahora Esta es una suposición mía También otra cosa Es el tema psicológico Bueno El tema mental Lamentablemente Como no tenemos técnico Oficial Ahora Bueno El tema psicológico Yo creo que pasa a ser Más Algo del técnico O sea Recuerdo que Gregorio Pérez Trajo Una persona encargada En el tema mental Otros técnicos No creen en eso Otros técnicos Le dan más valor Entonces Esto es cuestión del técnico Es cierto que está El Cocoraujo Pero el Cocoraujo Ya lo dije para mí Termina su periodo Y vuelve A la institución Pero en otro cargo Es lo que yo pienso Entonces No podemos guiarnos Que se va A hacer algo Enfocado A eso Vamos a ver Repito Como le ha afectado O no A Valera Este tema Pero no lo vamos a ver En un partido No es porque Valera Llega ahora Y mete un gol No, no Hay que verlo En el transcurso Si puede mantener el ritmo Porque Valera venía Con un ritmo bueno Vamos a ver Si lo continúa O no Y de verdad Es bastante importante No es poco Porque sabemos La importancia de Valera En la U Hoy en día El gol Prácticamente Si no hay Valera No hay gol Y si no hay gol No hay victoria Entonces Yo creo que el club Tiene que tomar En cuenta esto Ojalá que estén atentos Ojalá que puedan sumar Porque una ayuda profesional Nunca cae mal Y creo que Valera A lo mejor Si se habla con él Podríamos tratar También Valera Se debe conocer Pero no hay que Minimizar esto Hay que darle la importancia Que se debe El hincha tiene que apoyarlo Eso sí Porque además No es tan difícil Darse cuenta A quienes Les conviene Hundir a Valera Para que Valera No rinda En universitario de deportes Creo que es obvio Quienes quieren hacer Que Valera se hunda Y nosotros no podemos Ser parte de eso Nosotros tenemos que sumar No restar Y repito Póngase a pensar A quienes le conviene Que Valera Se hunda En este momento Que es la carta Gol de la U Pensando un poco Nomás Porque lo vamos a necesitar En la fase 2 Sí o sí Ya no solamente Para tentar algo Una final O el objetivo Que queramos O que tengamos en mente No Sino también Para no quedar tan atrás Porque recordemos En qué puesto estamos Estamos en el puesto 7 Y no vamos a jugar Esta fecha Puede ser que bajemos más Jugamos en Huancayo Que está peleando el título Y terminamos contra UTC Pero hay una posibilidad De que quedemos En un puesto Bastante bajo Y si no hacemos Las cosas bien Hasta en la Copa Sudamericana Se nos podría complicar Y ya empezaríamos A empeñar O a condicionar La temporada 2023 En el tema De los ingresos ¿No? Por participar En torneos Internacionales Pero bueno En cuanto a fichajes Lo vuelvo a decir Apenas exista una información Seguramente la quiera comentar En el canal Y la traigamos enseguida Lo más importante Creo yo De saber quién va a ser el técnico Creo que es lo principal Y bueno Si alguien se pregunta Si la decisión de Guarderas Tendría que haber intervenido El técnico O el próximo técnico En todo caso Bueno Yo no creo Porque siempre digo Que no todo Puede seguir una línea Y claramente Guardera Era una de esas excepciones Porque ya estaba Más que visto Así que dentro del error De su renovación Esto me parece Una buena gestión Porque creo que No era tan fácil ¿Va? No sé Guarderas no jugaba Y conseguirle un equipo Porque Suyana está bien ahora Creo que le cae bien A él Y al club Así que bueno gente Hasta acá lo dejo Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad ¡Gracias!